En el año 1991 se estrenó el musical Drácula y tenemos la posibilidad ahora de hablar con Juan Rodó, es el cantante lírico que va a estar esta noche en el Teatro Municipal con esta comedia, este especial, este trabajo que realizan sobre el escenario del que nos va a hablar en este momento. Juan, muy buenas tardes, gracias por brindarnos esta posibilidad de dialogar con vos en esta tarde. Muy buenas tardes. Sí, 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 con un poco de eco. Ah, bien, un poquito de delay tenemos. Bueno, gracias por brindarnos este tiempo para dialogar antes de llegarte a la ciudad de Olavarría. Contanos cómo te preparás y cómo se prepara esta noche este espectáculo en nuestro teatro. Bueno, primero con mucha expectativa. Nosotros siempre hemos visitado Olavarría en todas nuestras giras, pero creo que este momento es muy especial porque, primero, que es la gira despedida de Drácula. Claro. Segundo, porque se han cumplido ya los 31 años de Drácula en su estreno original y me parece que es una fiesta que merece ser celebrada. Nosotros venimos con una gira con mucho éxito por todo el país. Y bueno, tenemos la idea justamente de eso, de celebrar este éxito de Drácula que se vuelve a repetir. Igual que en aquel año 91, que fue un suceso, bueno, parece ser que la historia se repite. Así que muy felices de poder estar hoy en el Teatro de Olavarría. Contanos sobre la puesta de Drácula, porque estamos viendo algunas imágenes como anticipo, ¿no? Y como invitación también para que los olavarrienses esta noche colmen ese teatro municipal y puedan estar acompañándolos. ¿Cómo se presenta la puesta sobre el escenario? Bueno, la puesta es absolutamente fiel al original del año 91. Es decir, es la misma puesta, quienes no hayan visto el musical, porque más allá de que hay gente que vuelve a repetir después de muchas veces de verlo, porque la verdad que es una obra para volver a disfrutar, es la versión de Drácula de la novela con un giro romántico. Es decir, el personaje no es solo el monstruo que todos conocen, sino se humaniza, ¿no? Se humaniza, se enamora, y gracias a ese amor que siente por Mina, él es capaz de renunciar a su inmortalidad. Y eso es lo que lo hace especial y querible. Sumado a todo esto, la música y la partitura tan bella de Ángel Mahler y un elenco que es el mismo elenco original con el cual estrenamos en el Luna Park. Son 24 actores en escena y, bueno, con toda la escenografía que estamos viajando y que el teatro de Olavarria nos permite usar toda, porque justamente es un teatro muy grande y a veces nos toca a teatros más chicos donde tenemos que resignar a algunos elementos. La versión que van a ver, ustedes, va a ser con toda la escenografía completa. Bien, te va a acompañar Cecilia Milone también, ¿verdad? Cecilia Milone está protagonizando conmigo. Somos los originales, ¿no? Claro. Los únicos originales del elenco. Y, bueno, creo que eso también tiene algo especial, ¿no? Justamente que hayamos sido los primeros que estrenamos y que hoy también estamos celebrando este retorno de Drácula después de 30 años. ¿Qué pasa con Drácula en esta recorrida que hacen por las distintas ciudades, por todo el país? Es un personaje de nuestra infancia, siempre ha aparecido la figura de Drácula y en el aspecto más negativo, si se quiere, ¿no? Esto de vincularlo con la peligrosidad. ¿Qué pasa con la gente cuando encuentra a este Drácula que vos mencionabas recién más humano, más sensible? Bueno, es un personaje que al principio desorienta porque se presenta como un personaje bastante extraño, bastante raro, con toques hasta de humor, te diría. Y creo que eso es lo que lo corre un poco del estereotipo que todos conocemos de Drácula. Y más allá de conservar ese monstruo, ese vampiro chupasangre que, bueno, que todos conocemos, desorienta al público porque él siente amor. Recordemos que Drácula no siente, ¿no? Y en esta versión, encontrarse con Mina, que es el personaje que encarna a Cecilia Mironi, lo modifica, siente amor por primera vez y renuncia a todo por ella. Inclusive a su bien más preciado que es la inmortalidad. O sea, él decide morir justamente para no matar a ese amor. Y eso me parece que es lo que hace que el público, bueno, quiera, lo quiera Drácula, quiera que ese amor se materialice con Mina. Y más allá de que no ocurra, y esto no es por spoilear el musical, termina siendo un ser querible, entrañable, que hace empatía con el público. Excelente. Bueno, si quieren conocer más, entonces esta noche vamos a encontrar a Juan con todo el elenco en el Teatro Municipal. Y vamos a poder los olavarrienses disfrutar de Drácula, que hace entonces su despedida en Olavarría. Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos. La verdad que va a ser una fiesta, así que no se la pierdan. Muchas gracias.